¿Cómo disparas si tienes artillero y comand...? Ah, verdad que está del otro lado. Bienvenidos chicos, por fin, por fin, really, en verdad vas a hacer por fin un video, sí, vamos a hacer un video del tan, chicos, el tancillo, que muchos han estado pidiendo el tancillo, por fin, el tancillo, sí, el tancillo, vamos a sacar el tan, a dar una vuelta, para ver cómo está la cosa, para ver si me hacen cambiar de opinión, hay personas que ya han hablado cosas, no, que tal, que el tan esto, que el tan aquello, que por eso fue que lo bajara, porque es una porquería, que no sé qué, que no sé qué, no sé qué, no sé qué más. En realidad muchas veces no me gusta, yo no lo digo, yo no lo digo, ustedes vieron que inclusive tengo videos con el Aquiles, que nadie juega, nadie, creo que todo el mundo inclusive hasta se lo salta. Yo tengo videos con todos los tanques, y vuelvo y repito, no hay tanque malo en War Thunder, sino mal utilizado, ¿no? Mal utilizado. He hablado yo anteriormente en el pasado de uno que otro vehículo, donde yo he dicho que el tanque... porque en verdad, son tanques que frustran, más que nada por los BR donde ellos se encuentran, pero yo cuando saqué el TAM, en el Deep Server, cuando lo probé en el Deep Server, por ahí está el video, me pareció que estaba asquerosamente roto, y ahorita resulta que lo bajaron, ¿no? Pero bueno, vamos a encegar, vamos a la batalla, después hablamos al final de él, va. Yo creo que a los amigos de Gaijin, creo que botaron un poquito, botaron un poquito la bola con este mapa. ¡Way! Eso que lo vi. ¡Wah! A ver qué vemos por ahí, aquí, no hay nada, ya patrullamos. ¡Wow! ¿Y dónde estabas? Estabas subido ahí arriba, la ratica, ¿eh? Tranquilo, tranquilizaciones. Eso. Tranquilo, tranquilizaciones. ¿Qué buena es esa? Sí, impresionante. Sí, y ese 7 ya aquí, no, hermano. Eso. Lte entonces, majestad. Si, enfadánamo. No, hermano. Si, que hemos quedado. No, 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 no. hay unidad terrestre, destróyate que buen movimiento de torredo tiene el STAM, es una delicia como mueve la torreda no me quedo ok, le dio no se que los hermanos están viendo, que yo no, ah, míralo allá donde está oh, locote, hasta cuando doble kill, rayos entonces tenemos que andarnos con un poquito de ojo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás para atrás porque el amigo que está por allá ojito, ojito con él, no tenemos depresión de cañón claro, entendido que recámara dañada allá está el cabezón ese y aquí lo estoy viendo pero me tiene, me tiene me tiene precisado a ver allá está el cabezón no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No me digas eso, hermano! ¡Au, locote! Porque utilizaron la torreta del Leopard O bueno, una torreta muy parecida a la del Leopard Debería tener un poquito más de zoom Ahora no sé qué pasó aquí De verdad que no sé qué pasó aquí Bueno, pero tiene buen zoom y tal, no sé qué, no sé qué más No ¡Buah! ¡Te escapa! ¡Hemos tomado la iniciativa! Lo sabía Sí, era uno que estaba asomado allá, más o menos me... me lo imaginé Tienen la cabezota asomada por allá Hay que decir la verdad, el estabilizador ayuda, pero horrores, horrores Ahí ya están probando el Centauro Ok No tenemos mucho de dónde defendernos Solo mentiramente Dependemos íntegramente de nuestro cañón Y de nuestra velocidad Esa es nuestra dependencia Esa es nuestra dependencia Tenemos que buscar cobertura rápidamente Aquí estamos más abajo de su línea de disparo No tenemos que buscar cobertura 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 Ahí está ya la habían dado Ahí tenemos motor dañado Pasa nada Vamos a esperar que se mueva Qué buena Qué buena Ahí lo vio la sobrepenetración ¡Oh! 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 Vamos a ver qué pasa contigo, friend Friend, take it easy Esto va a ser rápido y indoloro No pasa nada Claro, creo que creo Ahora sí me van a disculpar Pero yo creo que estamos abusando un poquito Estamos abusando un poquito ya Ya esto está un poco... ¡Oh! 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 Manteniamo la presión La victoria está cerca Sí Impresionante Eh... Así tampoco no me gusta la batalla, no. No me gusta tampoco así, no. Lo veo un poco injusto. Mira, la terrestre está destruida. Oh, te di hermano. Uy, es que esta cosa está demasiado rota. Muy roto. Buena. No me gusta así. Vamos a ver el amaga. Está. Centauro. Centauro también está rotito. No creo que tarden mucho de meterles una nerfeita al centauro también. Porque como está en el eje. Sí, sí, impresionante. No, no, no. Así tampoco no me gusta. No. Hemos tomado una zona. Oh. Hermanos. ¿Cuándo van a salir estos cinco? Rayos. Me gusta tomar mucho esta parte del mapa porque así siempre pasa así. Esto es un Abraham. ¿En serio? Vayos. No, no te destruyas porque tenía un Abraham en mano. El tan le ganó a un Abraham, señores. ¿Qué pasa? Estoy con un Tam. Odienme mucho. Odienme mucho. Estoy con un Tam. ¿Nos estamos arriesgando? Sí, pero es que quiero venir. Ah, me lo ganaron. Lo vieron también. Está oculto desde aquí. Retrocedamos. Un poquito. Un poquito más. Eso. Ahí está. Se acaba de delatar. Es un IS-7. Lo acabo de ver. Me lo ganaron. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, IS-7? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Veamos, a ver si podemos reventar también. Un poquito más para acá y no pasa nada. Todo va a estar live. Todo va a estar tranquilo. Ahí está. IS-7 fuera. Tam roto. Sí, Tam roto. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué tal? Sí. No tenemos la más mínima vista hacia allá. No tenemos la más mínima vista hacia allá. Buena es el objeto Entonces esta nos da regreso chicos Con el TAMcillo Solamente les voy a decir una cosa Para no extenderme mucho No sé por qué casi no se ven en batalla Tantos fanáticos Tantas personas que juegan War Thunder De aquí de Latinoamérica y en verdad casi nadie Saca el TAM No me explico por qué El tanque Es que No quiero decir que está roto todavía No quiero decir que está roto Si está Si está roto todavía Hay que decir la verdad No sé por qué nadie lo juega Está stock, mire Ahorita con esta última batalla terminé de sacar a Extintor Y comencé a investigar la jefe Para ver si me saco la La APFSD Siempre me da flojera decir todo eso Y le llamo munición cinética Listo, se acabó Munición cinética De verdad vuelvo y repito Yo lo probé en el DEP Como ustedes ya saben Muchos aquí ya saben Con todas sus mejoras y todo lo demás Y Tengo que decir la verdad Yo dije bueno hasta que yo lo tenga en el juego propiamente Y hablo de él Y Las sobre 200 personas Han sacado Videos de TAM Y las sobre 200 personas Han salido hablando tonterías del TAM Tonterías Tonterías Puras ridiculeces Y sandeces del TAM En verdad Hay que jugar el TAM Como es que se tiene que jugar Y acuérdense que este es un tanque Es un tanque de defensa De posicionamiento Rápido ¿No? Y ataque ¿Por qué la gente no juega el TAM? Lo hallo que tiene prestaciones Muy, 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 muy Buenas Excelentes prestaciones De verdad que no Y aparte de eso tiene una línea muy elegante Hay que decir la verdad A mí me gustó Y es esta stock No me quiero ni siquiera imaginar esta cosa Estando full En verdad que debe ser una completa locura Y rotada ¿Ustedes vieron lo que le dice al Abrams? No, ¿por qué le dicen la recámara? Un tanque En tier 6 sin recámara Es lo mismo que se tuvieran destruido Créeme Después de que te has detectado Tienes la recámara dañada Por eso es que saltó Porque sabía que estaba destruido Estaba automáticamente Estaba ya fuera de batalla Y ya en el segundo tiro Lo iba a reventar O sea Reventamos un Ya Si no me equivoco Era el primero Pero seguro que era el premium Que es 9.0 Si, era este Exactamente Era este mismo No me vas a engañar con esto 300 Blindaje homogéneo Laminado 76 milímetros External Composición Armor NERA 300 milímetros Blindaje homogéneo Laminado 38 milímetros Claro Hay que saber Que se tiene que disparar Al lugar indicado Pero él se giró rápidamente Porque sabía Dice No, yo me pongo de frente Y no vas a poder conmigo Hermano Te reventó Hermano Te reventó Un tan Hermano Para aquellos fanáticos De los Abrams Que En verdad que Fue tanque contra tanque No fue jugador contra jugador Ojo aquí Ojo aquí No fue jugador contra jugador Fue tanque contra tanque Estamos hablando de un tanque Menospreciado por todo mundo Un tanque despotricado Por todo mundo De la que la gran mayoría De los Muchos personas Que inclusive También suben videos O inclusive Hacen críticas de los vehículos En blogs Y toda esa cuestión Han hablado de que Es un tanque prácticamente Injugable E inservible Y que también fue por eso Que le bajaron su VR Yo veo que inclusive En donde estaba En su 9.0 Estaba bien Le hubieran dejado Su munición Su munición normalita Que tenía Porque tenía 2 de Y sin embargo No es ya la gran cosa Tampoco Se la bajaron Porque antes Llegaba a los 400 Y bueno Cuestiones que ellos Sabrán por qué De repente Es porque la gente No lo estaba jugando No sé por qué No sé por qué La gente es crítico Tanto al punto De que tuvieron que bajarlo De verdad que no sé La gente Chicos Chicos En verdad Atención con una cosa El juego está bien Son las personas Que juegan el juego Chicos Qué más les puedo decir Chicos Para que hayas personas Que vienen llegando Nuevas del canal Suscríbanse Suscríbanse Y metan el dedo Durísimo A la campana Sé que este video Va a traer Polémicas Lo sé Sé que las va a traer Va a traer Mucha polémica Pero yo sigo manteniendo Lo mismo que dije En el depth server El tanque para mí Sigue roto O sea La movilidad Todo Está stock No me quiero Vuelvo y repito No me quiero imaginar Esta cosa A full Digan lo que digan Patale el que patale Yorique el que el yorique Y eso que esto fue Unas jugadas rápidas Que hice Porque sinceramente Les digo Estoy un poquito corto De tiempo Lo otro Para que personas Que tienen preguntas Se están haciendo Muchas preguntas Constantemente Chicos En verdad No se los digo Por decírselo Todo el tiempo No se los digo Porque creo que ya No voy a hacer Más videos de tutoriales Si acaso más adelante Más adelante Porque sé que están agregando Unas municiones Y van a agregar Otras próximamente Todavía no Para una Otra actualización Van a agregar Creo que otro tipo De municiones Porque eso de lo que Se está hablando Todavía no lo voy a hacer Creo que va a ser El último video De tutoriales Porque ya las personas Me dijeron Que ya no quieren Que hablen de eventos Que no haga tutoriales Que no haga nada de eso Que ellos prefieren Es ver batallas Y ya Y también Yo me entretengo más Haciendo batallas Y ya O sea yo jugando Yo siendo yo mismo Jugando en batallas Que propiamente Se puede decir Que propiamente Hablando de tutoriales Esas cuestiones así Pero ya hay muchos En el canal Dense una vuelta Por las listas de reproducciones Por ayuditas Tipsitos Y demás Consejitos Y todas esas cuestiones Ahí van a conseguir Bastante información Y para otro tipo Y para otro tipo de cosas Bueno Todos los tanques Están ordenados Por nación Sencillamente Dense una vuelta Por las listas de reproducciones Ahí tienen todo Tienen videos Inclusive Desde cuando yo comencé A jugar War Thunder Está todo ahí Chicos Está todo ahí Está todo comentado Ahí en la lista De reproducciones El canal Ya va cerca Casi de los 600 videos Dense una vuelta Por la lista de reproducciones Por lo demás Si quieren ayudar A ganar horrible Descomunalmente Sencillamente Compartan Ahí donde dice compartir Despliegan la ventana De las redes sociales Y comparten En cualquiera De sus redes sociales Las que ustedes prefieran No olviden Seguirme Porque toda la información Relevante con el juego Relevante con el canal O cualquier información Que yo ve importante Que quiera hacerles Llegar Así como que Mira salió un juego Por ahí Que están ofertando Y tal O de repente Mira están obsequiando Este juego por este fin de semana Se los voy a colocar Por Twitter Síganme por Twitter Chicos Ya personas me dijeron No Yo te sigo por Facebook Pero no por Twitter Pero es que yo estoy Más en Twitter Casi no estoy en Facebook Entonces dense una vuelta Por el Twitter Por lo otro Bueno Un likecito No viene mal Hay que decir la verdad Chicos Un likecito Ahí Ahí donde está el meñique Arriba Dale un likecito Por favor Chicos No olvidarlo Porque siempre se les olvida Locotes Y por lo otro No olviden comentar Sé que los comentarios Que van a salir De este video Van a ser Bastante polémicos Que con el último video El video del Depp Se levantó una polémica Impresionante Y Uff Fue una locura Y sé que con este Se van a volver a levantar Pero yo Me mantengo Me mantengo No Ya en un pasado Me deshice con un video Que hice No me acuerdo Que vehículo fue Ya no me acuerdo Y después el otro video Las cosas que haces Están dando stock No me quiero imaginar Esta cosa full Y bueno Si cuando nos sigo hinchando Nos estamos viendo En una próxima batalla Chau chau